No vale la pena ¿Qué ganaría esperar tu cariño? Gastando mi tiempo por novedad Si juegas siempre con mis sentimientos Lo más puro que tengo, lo que puedo dar De nada vale llorar como un niño Queriéndote tanto si tú no eres para mí De nada vale llorar como un niño Queriéndote tanto si tú no eres para mí No vale la pena sufrir jamás No vale la pena Yo he sido fiel a tu amor Como aquel perro a su dueño Y te di todo lo que te pude dar Lo mejor de mi vida Pero hasta hoy tú me verás Bendigar por tu cariño Llorar por un amor así no más No vale la pena No vale la pena Y es que no vale la pena Entregar el amor A alguien que no vale la pena Rafael Estrada de Guatemala No vale la pena No vale la pena Sufrir jamás No vale la pena Yo he sido fiel a tu amor Como aquel perro a su dueño Y te di todo lo que te pude dar Lo mejor de mi vida Pero hasta hoy tú me verás Bendigar por tu cariño Llorar por un amor así no más No vale la pena No vale la pena No vale la pena